¡Baby First! ¡Clique el botón para suscribirse abajo! ¡Guau! Magia de la Pandilla de Colores Bomberos O la Pandilla de Colores ¡Salgan! Bomberos Edificio Vamos, Pandilla de Colores Bomberos Bomberos Camión de Bomberos Vamos, Marrón Camión de Bomberos ¡Perfecto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! La manguera del camión debería ser sostenida por el bombero Se paciente, Púrpura Grifo ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Jirafa? Este... No, esto no es un grifo. Es una jirafa. Hora de trabajar, señor borrador. No, no, no. Ok. Intentémoslo de nuevo. Grifo. Ahora sí. Grifo. Ahora, conectémoslo al camión de bomberos. ¡Genial! Bomberos. ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Guau! ¡Sí! ¡Bravo! ¡Hola! ¡Granja! ¡Hola, pandilla de colores! ¡Hora de salir! ¡Granja! ¡Granjero! ¡Granja! 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 ¡Ahora es su turno, pandilla de colores! ¡Vaca! ¡Granja! ¡Granja! ¡Vamos, Rosa! ¡Granja! ¡Granja! ¡Guau! ¡Vaca! ¡Granja! ¡Muu! ¡Muu! ¡Oh-oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pollo! ¿Espejo? No estoy segura. ¡Mmm! No, esto no es un pollo. Esto es un espejo. ¡No, no, no, no! ¡Está bien! Intenten de nuevo, pandilla de colores. ¡Pollo! ¡Muu! 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 ¡Tarán! ¡Pollo! ¡Muu! Cabra. ¡Muu! ¡Mmm! ¡Muu! 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 ¡Mgu! Cabra. Granja. ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! Experiencia de aprendizaje completa. Busque BFCA en las tiendas de aplicaciones. Hora de manualidades. Juego de baloncesto. Con la panura de colores. Salgan. Juguemos. Juego de baloncesto. Cartón. Usamos este papel. Pegamos aquí. ¿No se ve bien? Ahora es su turno. Taza. Taza. Muy bien. Taza. La taza será el aro. Perfecto. Balón de baloncesto. ¡Vamos, naranja! ¡Muy bien! Balón de baloncesto. Ahora ponemos. Hmm. Ahora ponemos. Hmm. Ahora ponemos. ¿Globo? Hmm. No sé. Intentemos. Hmm. ¿Globo? No. Esto no es una botella. Esto es un globo. Señor borrador. No. No, 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 no. Está bien. Inténtenlo de nuevo. Botella. Muy bien. Lo lograron. La tapa de la botella mantendrá el balón en su lugar. Juego de baloncesto. ¡Muy bien! ¡Sí! Juego de baloncesto. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Vamos, pandilla de colores. Vamos a pintar. ¡Muy bien! Helado. Caja de helado. ¿Un minuto? Todavía no Ahora es su turno Dibujemos un cono Salgan Los ayudaré ¡Cono! ¡Genial! Ok, aquí está el cono ¿Ahora cómo? Necesitamos un cucharón ¿Qué eres? ¡Tadá! ¿Patito de goma? Bueno, podemos intentarlo Pero... ¿Tal vez aquí? No, esto no es un cucharón Esto es un patito de goma Hora de trabajar, señor borrador ¡Venga, ayúdanos! No, 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 no Está bien Intentémoslo de nuevo Cucharón 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 Muy bien Buen trabajo Perfecto Ahora podemos sacar el helado Hay sabor a pistacho Mmm... Helado de chocolate Mmm... Y helado de mango Ese es mi preferido Crema batida Crema batida Esto va a ser delicioso Mmm... Ok, solo una probadita Algo de salsa de chocolate Dulces Mmm... Y waffles Oh... ¡Wow! ¡Helado! Ahora pueden comer Pandilla de colores Disfruten Los niños en la cosa Aprenden con First Aprenden con First First, First, First First La aplicación de su hijo Para la experiencia completa De aprendizaje Números Letras Colores Docenas de juegos Videos y actividades Esperen a su pequeño Para que aprenda y disfrute First La experiencia de aprendizaje Completa Busque BFCA En las tiendas de aplicaciones ¡Helado de Versus! ¡Hí! ¡Wow! 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 ¡Woo! 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 ¡Gracias! ¡Magia de la pandilla de colores! ¡Hola! ¡Juego de pesca! ¡Hola, pandilla de colores! ¡Salgan! ¡Vamos a jugar! ¡Juego de pesca! ¡Tina! ¡Agua! ¡Ahora es su turno, pandilla de colores! ¡Piscina de fideos! ¡Piscina de fideos! ¡Bien hecho! ¡Los fideos ayudarán a que todo flote! ¡Limpiadores de pipa! ¡Calcetín! ¡Vamos a intentarlo! ¡No! ¿Y si tal vez... ¡No! ¡Esto no son limpiadores de pipa! ¡Esto es un calcetín! ¡Vamos, señor borrador! ¡Ayúdenos! ¡No, no, no! ¡Está bien! ¡Inténtenlo de nuevo! ¡Limpiadores de pipa! ¡Limpiadores de pipa! ¡Buen trabajo! ¡Wow! ¡Ok! ¡Aquí vamos! ¿Un barco? Pez. ¿Ves? Es una langosta. Ojos saltones. Ojos saltones. ¡Genial! Ahora pongámosle ojos al pez y a la langosta. Juego de pesca. ¡Perfecto! ¡Cuidado! ¡Sí! ¡Uh! ¡Uh! ¡Sándwich! ¡Hola, pandilla de colores! ¡Sálganlo! ¡Vamos a jugar! ¡Espero que tengan hambre! ¡Uh! ¡Uh! ¡Aquí está el sándwich! ¡Aquí está el pan! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! Todavía no. El sándwich todavía no está listo. Esperen. Dibujemos un poco de queso. ¡Queso! ¡Picado! 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 ¡Yummy! 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 ¿Yummy o no? ¿Qué tal un poco de lechuga? ¡Vamos! No temas. Esto va a ser divertido. ¡Tarán! Lechuga. ¡Buen trabajo! ¿No se ve deliciosa? Ok. Esperen. Necesitamos una cosa más. Tomate. Un momento. ¿Qué? ¿Hipopótamo? ¿Un hipopótamo? A ver... aquí... así... en la cabeza... No, no creo. Esto no es un tomate. Esto es un hipopótamo. Señor borrador. Lo necesitamos. ¡Vamos! No, no, no. Gracias. Una vez más, pandilla de colores. Tomate. Ustedes pueden. Tomate. Muy bien. ¿Ven? Lo lograron. Ok. ¿Ven? Solo necesitamos una rodaja, o dos, o tres. ¿Ves? Mmm. Ahora, está listo. Sándwich. Buen provecho. ¡Ja, ja, ja, ja! Mmm. Los niños en mi casa aprenden con FIRST, aprenden con FIRST, 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 FIRST. FIRST, la aplicación de su hijo para la experiencia completa de aprendizaje. Números, letras, colores, docenas de juegos, videos y actividades esperen a su pequeño para que aprenda y disfrute. FIRST, la experiencia de aprendizaje completa. Busque B.A.F.C.A. en las tiendas de aplicaciones. Hora de manualidades. Porta lápiz de gato. Aquí vamos. Hola, pandilla de colores. ¡Vágan! Vamos a jugar. Porta lápiz de gato. Pinturas. Ahora es su turno, pandilla de colores. Botella de plástico. Aquí tienes. Perfecto. La parte de abajo de la botella es para la taza. Gracias, negro. Ahora hay que separarlo. Tijeras. Bomba de aire. ¿Qué? Mmm. No sé. Tal vez intentemos. Oh. Hmm. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Necesitamos su ayuda, señor borrador. No, 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 no. Está bien. Inténtalo de nuevo. Tijeras. Tijeras. Ahora sí. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Perfecto. Ahora con cuidado. Y cortamos. Aquí vamos. Ahora pintaremos el gato. Ja, ja. Dibujaremos la cara. Aquí está la boca. Pegaremos los ojos. Ja. Y el portalápiz está listo. Lápices. Ja, 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 ja. Lápices. Perfecto. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Portalápices de gato. ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¿Necesitan ayuda? Ahí va. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. O la pandilla de colores. ¡Tacos! ¿Ah? Tortilla. Esperen. Debemos llenar la tortilla. ¡Dibujemos un aguacate! ¡Aguacate! ¡Se ve genial! ¡Señor borrador! ¿Nos puede ayudar? ¡Gracias, señor borrador! ¡Mucho mejor sin la pepa! ¡Pimentón! ¡Vamos, rojo! ¡Pimentón! ¡Se ve perfecto! ¿Nos puede ayudar de nuevo, señor borrador? ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja! ¡Frijoles! ¿Dónde están? ¿Coche de policía? ¡Veamos! ¡Oh, boy! ¡Oh, boy! ¡Tal vez! ¡No! ¡Estos no son fríjoles! ¡Esto es un coche de policía! ¡Vamos, señor borrador! ¡No, no, no, no! ¡Está bien! ¡Intenten de nuevo, pandilla de colores! ¡Frijoles! ¡Yo sé que pueden! ¡Frijoles! ¡Genial! ¡Muy bien! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Limón! ¡Y queso! ¡Ahora, envolvámoslo! ¡Taco! ¡Ahora pueden comer! ¡Buen provecho! ¡Mmm! La experiencia de aprendizaje completa. Busque BFCA en las tiendas de aplicaciones. ¡It's Codiverse! ¡Guau! 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 Hora de manualidades. Juego de boliche. ¡Esto va a ser divertido! ¡Hola, pandilla de colores! ¡Salgan! ¡Vamos a dibujar! ¡Guau! 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 ¡Jaja! Juego de boliche. ¿OOOO? Pista de boliche. ¡Cuidado! ¡Ya! Ahora es su turno. Botella de yogurt. ¡Vamos, Blanco. ¡Botella de yogur! ¡Perfecto! Las botellas de yogur serán los bolos. ¡Pinturas! ¡Pinturas! ¡Se ve perfecto! ¡Y ahora los pintamos! ¡Hermoso! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Los bolos están listos! ¡Bola! ¡Bola! ¡Tadá, tadá, tadá, tadá! ¿Cubo? No lo creo. Intentemos. No, esto no es una bola. Esto es un cubo. Señor borrador. Está bien. Inténtenlo de nuevo, pandilla de colores. ¡Bola! ¡Bola! ¡Lo lograron! ¡Mucho mejor! Juego de boliche. Esto va a ser muy divertido. Aquí vamos. De nuevo. ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Vehículos! ¡Una pandilla de colores! ¡Vehículos! Ciudad ¡Taxi! ¡Cuidado, Rosa! ¡Ahora es su turno! ¡Camión! ¡Ven, Gris! ¡Baja! ¡Perfecto! ¡Camión! ¡Buen trabajo! ¡Cuidado! ¡Abran paso! ¡Tractor! ¡Tractor! ¡Tarán! 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 ¡Tractor! ¡Perfecto! ¡Cucú! ¡Ambulancia! ¡Tadá! ¿León? ¿Están seguros? Intentémoslo aquí. Esto no es una ambulancia. Esto es un león. Señor borrador, ¿nos puede ayudar? No, 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 no. Está bien. Inténtenlo otra vez. ¡Ambulancia! 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 Y aquí vamos. ¡Veículos! ¡Hola, conductores! ¡Ambulancia! ¡Muy bien! ¡Ambulancia! ¡Aprende con First! ¡Aprende con First! ¡First! 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 First, la aplicación de su hijo para la experiencia completa de aprendizaje. Números, letras, colores, docenas de juegos, videos y actividades esperen a su pequeño para que aprenda y disfrute. First, la experiencia de aprendizaje completa. Busque BFCA en las tiendas de aplicaciones. ¡It's Colliverse! Animales salvajes ¡Hola, pandilla de colores! ¡Siren! Animales salvajes Naturaleza ¡Su turno, pandilla de colores! Jirafa ¡Buen trabajo! ¡Salud! ¡Wow! ¡León! ¡Wow! León ¡Perfecto! ¡Hipopótamo! ¿Cama? ¿Están seguros? Hmm... 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 No, esto no es un hipopótamo. Esto es una cama. ¡Vamos, señor borrador! ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡Está bien! Intenten de nuevo, pandilla de colores. ¡Hipopótamo! ¡Hipopótamo! ¡Genial! ¡Ah! Abre el camino, Rosa. Animales salvajes. ¡Wow! ¡Un safari! ¡Wii! ¡Ja, ja, ja! ¡Buen trabajo, pandilla de colores! ¡Ajá! Animales salvajes. ¡Hola! ¡Aquí vamos! Kit de maquillaje. Kit de maquillaje. ¡Hola, pandilla de colores! ¡Vamos! ¡No! Kit de maquillaje. Caja de maquillaje Ahora es su turno, pandilla de colores Espejo ¡Vamos, Rosa! Espejo ¡Perfecto! ¡Sombra de ojos! ¡Sombra de ojos! ¡Sombra de ojos! ¡Bien hecho! ¡Perfecto! ¡Labial! ¿Cabra? ¿Estás seguro? Veamos No, esto no es un labial Es una cabra ¿Señor borrador? No, 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 no Está bien Intenten de nuevo Labial Muy bien Labial ¡Lo lograron! ¡Hora de arreglarse! ¡Ven acá! Y... Un poco de labial. ¡Perfecto! ¡Mira! ¡Qué lindo! First, la aplicación de su hijo para la experiencia completa de aprendizaje. Números. Letras. Colores. Docenas de juegos, videos y actividades esperen a su pequeño para que aprenda y disfrute. First, la experiencia de aprendizaje completa. Busque BFCA en las tiendas de aplicaciones. ¡Wow! ¡Wii! ¡Wii! Magio de la pandilla de colores. Hora de manualidades. Globo aerostático. ¡Hola, pandilla de colores! ¡Salgan! ¡Vamos a dibujar! Globo aerostático Palos Ahora ustedes Cesta ¡Cesta! ¡Genial! ¡Perfecto! Usaremos este lazo Para amarrar este palo Globo ¿Tú puedes, verde? ¡Ven! Globo ¿Me puedes ayudar, Púrpura? Bomba de aire ¿Pala? No sé Intentemos No, esto no es una bomba de aire Esto es una pala Señor borrador Inténtenlo de nuevo, pandilla de colores Bomba de aire Bomba de aire Bomba de aire Es correcto Aquí vamos ¿Ven? ¡Qué fácil! Tis Y... ¡Perfecto! Añadimos 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 Globo aerostático. ¡Disfruten el paseo! ¡Hola! Batido. ¡Hola, pandilla de colores! ¡Salgan a jugar! Batido. Hoy vamos a hacer batidos. Aquí está la licuadora. Es hora de dibujar. Piña. ¡Piña! ¡Bien hecho! ¡Mmm! Señor Borrador, ¿podría ayudarnos? ¡Perfecto! ¡Muchas gracias! Ahora, Kiwi. ¡Sí! ¡Dop! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eta la arena! ¿Quiw? ¡Ven! ¡Ex slit! Señor Borrador, mejor. ¡Ex slit! señor borrador ahora necesitamos una manzana no lo creo esto no es una manzana es un saxofón señor borrador está ocupado gracias un intento más cantidad de colores manzana manzana que bien buen trabajo ahora ponemos todo en la licuadora no te preocupes solo es ruido y el batido está listo la aplicación de su hijo para la experiencia completa de aprendizaje números letras colores docenas de juegos videos y actividades esperen a su pequeño para que aprenda y disfrute first la experiencia de aprendizaje completa busque bfc en las tiendas de aplicaciones hola ensalada de frutas hola panilla de colores salgan es hora de dibujar ensalada de frutas aquí está el tazón naranja naranja muy bien se ve genial señor borrador nos puede ayudar genial gracias otra vez ahora banana vamos amarillo yo te ayudo qué lindo dibujo se ve genial banana se ve muy bien ahora frutillas labial labial pero como tal vez si no no esto no son frutillas esto es un labial señor borrador nos puede ayudar gracias intentamoslo de nuevo frutillas frutillas ustedes pueden esta vez frutillas bien hecho pero quien borrará las hojas verdes señor borrador nos puede ayudar es el mejor señor borrador muy bien así que frutillas frutillas banana y naranja ahora lo mezclamos todo ensalada de frutas vamos pandilla de colores no está rico que disfruten buen provecho no 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 hora de manualidades autobús de cartón o la pandilla de colores salgan vamos a jugar autobús de cartón pinturas ahora es su turno caja de cartón caja de cartón perfecto ahora dibujemos el contorno del autobús ahora pintaremos con hermosos colores les gustaría pintar algunos increíble muy bien ya está la pintura se ve tan bien genial ahora intentemos mover el autobús para la rueda utilizaremos la tapa de un frasco sal verde frasco la tapa del frasco será la rueda del autobús cuatro ruedas rojas ruedas perfecto para la estación de autobús necesitaremos pajitas ruedas ¿Botella de yogur? Pues, lo intentaré. La señal no cabe muy bien. No, esto no es una pajita. Esto es una botella de yogur. Lo necesitamos, señor borrador. Está bien. Inténtenlo de nuevo. Pajitas. Pajitas. Bien hecho. Esta pajita será el polo de la estación de autobús. Estación de autobús. Perfecto. Autobús de cartón. ¡Súbanse! Disfruten el paseo, pandilla de colores. Baby First. Clique el botón para suscribirse abajo.